¿Qué pasó, mijo? ¿Cómo estáis vos? Yo soy el gato Tom, yo soy de Maracaibo ¿Tú no conocéis a mami? Pues mira, mami me tiene ahorita unos tumbarranchos Y esos tumbarranchos me llevaron directo para el baño Tengo una cagueta que me puse a me apu ese culo Pues bueno, les digo que todo por aquí Por la tierra del sol amado, todo está por aquí muy bien Aquí con el gobernador Pablote Ese gobernador es loco, se le da por agarrar el culo a la gente Cuando está en los conciertos Vos sabéis que aquí en Maracaibo Este es la tierra independiente de Zulia Vos sabéis como es todo